¡Buenas noches, Noctámbulos! Haremos un recorrido por los orígenes del vampiro. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Vampiros. Introducción. Vix, Upiros, Golos, Bucolax, Lamias, Captanes o Brucólagos. Los vampiros, llámense como se quiera, baten sus negras alas y, escapando del sepulcro, siembran la muerte y el espanto entre los vivos. Su morbosa y nocturna actividad es de todos conocida. Cuando sucede sangre, se les hace irresistible. Sujetan a su víctima de forma que no pueda gritar. Le hacen con sus colmillos una incisión sobre la yugular y chupan con tal avidez que, en ocasiones, la sangre les rebosa por la boca, la nariz y las orejas. Saciada su sed hemática, abandonan a la víctima que cae exagüe y regresan a su fúnebre morada, a botar gatos y sucios de sangre, antes de que el gallo cante tres veces, en espera de una nueva ocasión para salir a hacer el mal. Con el fin de preservar de esta maldición, que desde comienzos del siglo XVIII, asoló a Europa con carácter epidémico, La sabiduría popular ensaya diversos remedios, que van desde la aplicación sobre el cuello de emplastos hechos, con harina candeal y sangre de vampiro, obtenida durante su ejecución, hasta los collares tejidos con flores de ajo y amuletos de corteza de sauce y balas de plata. Paría entre los monstruos, el vampiro, es un no muerto, un muerto vivo, o vivo en la muerte, que nada tiene que ver con el cataléptico, puesto que encarna una naturaleza espectral, y por ello su cuerpo, por mejor conformado que aparezca, no consigue jamás desprenderse del frío de la tumba. Suave y glacial, su piel conserva siempre la misma palidez, por más sangre que trasiegue. Solo sus afilados colmillos, brillan sobre los labios rojos y sensuales. Las uñas del vampiro están curvadas como las carras de un ave rapaz, sucias por la sangre coagulada, y su aliento, horriblemente fétido, exhala un pestilente olor a carne corrompida. Perirrojos siempre, como los tres paradigmáticos malvados, Caín, Tifón y Judas Iscariote, está dotado de una fuerza sobrehumana, que le permite levantar la losa del sepulcro. Sus ojos ven en la oscuridad y corre, extendiendo sus míticas alas, a la velocidad del viento. Aquel temible Drácula, que desde lo alto de su torreón, recortada su silueta contra siniestras nubes negras, lanza una mirada despectiva sobre las gentes espantadas, que le sirven de pasto. Es, nos dice Roland de Villeneuve, un ser de extraordinaria prestancia, majestuoso como la capa que cubre sus gráciles formas. ¿A cuántas mujeres no les gustaría sufrir el beso prolongado, de tan nobles labios? El ardiente mordisco de tan perfecto caballero. Así aparece en las pantallas el vampiro cinematográfico, perteneciente a una esencia superior y distinguida. Es un vampiro fin de reis, rentista afortunado, que saca más placer de espantar a sus jóvenes presas, que en nutrir su envoltura carnal. Más el auténtico vampiro, nada tiene que ver con ese hortera de película, con ese impostor, sucio y polvoriento, de aspecto repulsivo. Cualquier mujer puede reconocerle cuando se cuele en la intimidad de su alcoba, pues su cuerpo no proyecta sombra y no se refleja en el espejo. Además, aunque se haya embellecido y perfumado el aliento, por poco avispada que sea la víctima, podrá descubrirlo evitando así caer en el pecaminoso comercio. Otro riesgo no tiene, pues el de convertirse a su vez en vampiro, por haber sido mordida es únicamente una pincelada colorista, utilizada en los modernos relatos como recurso de probados efectos, pero que no está en absoluto formulada en los textos de la época gloriosa del vampirismo. Guárdense sin embargo las doncellas y los mancebos también del vampiro. Recelen cuando oigan aullar al perro en la noche, pues el vampiro sabe disfrazarse tanto con la figura del mochuelo como la del perro. Presérvense las buenas almas con cuentos amuletos tengan a su alcance, herraduras, balas de plata en las que se haya marcado la cruz, cruces hechas con corteza de sauce, desconfíen de los crucifixos de manufactura, que no hayan sido especialmente bendecidos, y sobre todo, úsese la flor del ajo para adornarse y prescinda la joven de otros refinamientos más frívolos, y verá cómo es repelido al vampiro. Orígenes del mito El rastro de ese ser legendario que abandona su tumba al caer la noche y vaga en busca de infelices mortales a quienes sorber la sangre para luego reintegrarse a su fúnebre morada antes de que el gallo cante el alba, lo encontramos en las leyendas y folclor de todos los pueblos. Dos pueden ser las claves que hayan dado origen a esta suerte de mito. Aquellos enfermos cuyo deseo les lleva a beber sangre humana, y aquellos otros que, sin estar incluidos en los esquemas de un trastorno mental definido, bebían sangre, lo mismo que otros comían glándulas genésicas para revitalizar sus extenuadas fuerzas. Como ocurre con todo objeto de superstición, al vampiro se le irán atribuyendo cuantos males afecten a la comunidad. Cefalalgias de origen desconocido, enfermedades agotadoras de hombres y ganato, epidemias, etc. Por ello, a veces el vampiro se confunde con otras criaturas multiformes y perversas. En Oriente, los primeros vampiros diferenciados con los rasgos que les son habituales los hallamos en Egipto, identificados con las diosas Baba, Esrum y Apob, divinidades inciertas y de aspecto repelente, con hocico de lobo entre cuyas comisuras asoman afilados colmillos, y que no solamente se sacian de cadáveres corruptos, sino que arrancan y devoran al corazón de los hombres. Hembras de gran concupiscencia, estas tres deidades pueden concebir, pero son incapaces de parir, y cuando sienten que su preñez ha llegado al término, entre las terribles convulsiones que les producen sus dolores, consiguen desprender el feto de la matriz, pero como son a sí mismo incapaces de expulsarlo, lo reabsorben intrauterinamente, lo que supone algún tipo de canibalismo vampírico. A estas diosas se les asocia también, con los espíritus hostiles, al divino Osiris, a quienes acosan en su camino, con cien trampas y acechanzas, la principal de las cuales consiste, en arrebatar del cielo la luz del sol, y esparcir las tinieblas. Contrariamente a los mitos hebraicos, que atribuyen el origen de los etíopes, a una circunstancia, haberse unido Khan a su esposa durante la estancia de ambos, en el arca de Noé, violando así el tabú impuesto, la creencia popular de los egipcios, era que sus vecinos, los etíopes, nacían con la piel oscura, por haber sido engendrados durante los periodos de tinieblas, que las tres maléficas lamias esparcían sobre la faz de la tierra. Las antiguas creencias populares, por otra parte, asocian fácilmente los vampiros a los diablos. Aún hoy se producen espontáneamente las mismas asociación de ideas, a las mujeres de gran atractivo sensual. Esas imágenes que Hollywood ha estereotipado, las llamamos vampirezas, y también llamamos vampiro al banquero de las caricaturas, al hombre de presa, que con atributos de ave rapaz, chupa la sangre de los infelices, a quienes puede atrapar entre sus garras. Y tanto a éstos como a aquellas, la imaginación las rodea de un aura diabólica. En Babilonia, los demonios vampiros son los utuk, espíritus inferiores que cruzan errantes el desierto, y disimulándose en las tempestades de arena, penetran en las aldeas y ciudades. Los demonios halal, los gin-guin, los telal, y los maskin, son los vampiros salados, sedientos siempre de sangre. Cuando no pueden alcanzar a los hombres, por haberse precavido éstos con amuletos adecuados, atacan a las bestias. Si éstas a su vez han sido inmunizadas, se enfurecen y escapan al cielo, para incendiar las colas de los cometas, y provocar los equilipses. Pero los más temibles vampiros babilónicos no son los que se ocultan en el cielo, sino los que escapan de los astros y bajan a la tierra bajo el amparo de la oscuridad de la noche. Estos demonios inmominados salen por poniente y desaparecen por levante, al revés de los astros, y perturban así la vida de los hombres, a quienes acosan provocando temblores de tierra. Además, bajo sus espantosas personificaciones, estos vampiros atacan también al mortal con la sombra impalpable de la enfermedad, y aunque asexuados, son capaces de encarnarse en bellas formas, como súcubos o íncubos, fantasmas de las poluciones nocturnas que extenúan al hombre con sus deleterias caricias. Asociado el vampiro a la mujer de temperamento volcánico, el mito adquiere un matiz marcadamente erótico en determinados pueblos. El diablo hembra Lilith o la Venus Milita, que a su pasión inagotable, a su insaciable sed de amor, no basta un solo hombre. La variedad del vampirismo hembra la encontramos en las tradiciones caldeas, fenicias, cananeas y judías. Estas mujeres almas del averno se ocultan durante el día en las ruinas y es por la noche cuando salen de sus escondrijos para cometer cuantos maleficios y desmanes se le asantoja. En Grecia, si en principio son escasas las divinidades malvatas, con el tiempo se multiplican las representaciones del mal, las gorgonas, las barcas, la hidra y la hernea, y las lamias, son las tres personificaciones de la luna, en especial la siniestra Écate, quien se complace haciendo aullar a los perros y vertiendo la sangre. No siempre muestran en su rasgo la figura del vampiro, sin embargo, en ocasiones actúan como tales, aunque por supuesto, sus facetas principales son aquellas que hacen del descuartizamiento humano, real o figurado, un valioso recurso para obtener talismanes con los cuales favorecer las cosechas. Es este un aspecto del tema vampírico diseñado por la cinematografía y la literatura del género. Con independencia de analizar posteriormente el mito de Osiris, que cabría más asociar a la licantropía que al vampirismo, vemos como el rey Penteo de Tebas y Licurgo, rey de los Edonios de la Tracia, se oponen a Dionisios, rey de los Vides, y ambos son descuartizados respectivamente por las frenéticas vacantes y los furiosos caballos, y como los restos destrozados de ambos, chorreantes de sangre, son enterrados en los campos para presagiar abundantes cosechas. Orfeo sufre la misma suerte que Penteo en manos de las vacantes, y su sangre sirve también para fertilizar la tierra, lo mismo que la de Rómulo al ser despedazado por los senadores romanos. ¿Qué hay de extraño pues si la tierra exige sangre para ser fertilizada, que no la exija a su vez el hombre para aumentar la suya, o al menos por concomitancia su potencia genésica? Es desde luego el rasgo erótico el que distingue a los vampiros, distinción que el cine se ha encargado de acentuar sobradamente. Este matiz se advierte también en el rejuvenecimiento de Song, cuando Medea le hace absorber la sangre de su propio padre. Sacando la espada de su vaina, relato Ovidio, Medea hiere al anciano en la garganta, y deja brotar la sangre que reemplaza por otra en la cual, previamente, la hechicera amacerar unas hierbas. Poco después se opera la metamorfosis. Los blancos cabellos de Song se tornan negros. Su delgadez desaparece, lo mismo que su libidez enfermiza, y las arrugas de su rostro. Sus miembros recobran el vigor juvenil y vuelven a sentir el pálpito del amor en su renovado flujo interno. Evidentemente, en el origen de la leyenda de los vampiros reside también la atracción como el temor instintivo del hombre primitivo hacia la sangre. Los ritos hemáticos se encuentran en el alba de todas las civilizaciones. Los hecitas, galos, aztecas y fenicios bebían la sangre de los enemigos para fortalecer su valor. A su vez, estos mismos pueblos realizan sacrificios sangrientos para favorecer a sus respectivos dioses. En sus comienzos, el tabú de la sangre se asocia naturalmente a las efusiones de la mujer, y tal vez sea esta la causa de que los primeros vampiros sean hembras y busquen la sangre para reponer sus periódicas pérdidas. Persefona, la Lilith babilónica, se transforma en el sucubo Lilith de los hebreos, quien a su vez se convierte en la lamia de los romanos, el hada necrófaga y hemáfaga que persigue a los hombres en las noches de luna llena para absorberle su fluido vital. No sólo atormentan a las almas de los muertos en el infierno tártaro, sino que saliendo de la tenebrosa mansión de Hades, se encarnan en vampiros o brucólacos que persiguen a los vivos. En ciertas aldeas de Grecia, aún hoy, cuando alguien llama a la puerta, lo hace dos veces para no ser confundido con un brucólaco que, como la fortuna, sólo llama una vez. Creen también, según testimonio al demonólogo Colin de Blancy, que cuando un vampiro invoca a una persona viva, si ésta contesta, el espectro desaparece, pero el individuo muere al cabo de pocos días tras irremisible languidez. Lo mismo se cuenta de los vampiros de Bohemia y de Moravia, para librarse de la funesta influencia de los brucólacos. Los griegos desenterraban el cuerpo sospechoso y, tras haberle propinado adecuados conjuros, lo quemaban. Su cuerpo, entonces reducido a cenizas, era ya incapaz de reaparecerse. Añade Colin de Blancy en su prolija relación que Ricaud, quien había viajado por Levante allá por el siglo XVII, observó que los turcos temían tanto como los griegos a los brucólacos y relata un hecho que le había narrado un monje candiota con juramento de veracidad. Murió un hombre excomulgado por una falta que había cometido en la Amorea. Fue enterrado sin ceremonias, en un lugar separado, no en Tierra Santa. Cuando poco después los habitantes se vieron aterrorizados por continuas apariciones que atribuyeron al infeliz, no zaron abrir el sepulcro hasta pasados unos años y cuando al fin lo hicieron, encontraron su cuerpo hinchado pero sano y bueno. Las venas estaban henchidas de sangre que había chupado por lo que se le reconoció como brucólaco. Después que hubieron deliberado sobre lo que debía hacerse, los monjes griegos fueron del parecer de desmembrar el cuerpo, hacerlo pedazos y ponerlo a hervir en vino, porque así era como desde remotos tiempos se trataba a los vampiros. No obstante, sus parientes a fuerza de ruegos obtuvieron que se dilatase esta operación y partieron con premura hacia Constantinopla para obtener del patriarca la absolución que le era menester al difunto. Entretanto, el cuerpo fue colocado en la iglesia y se oró todos los días por su reposo. Una mañana mientras el monje celebraba la misa, oyóse en el féretro una especie de detonación. Lo abrieron y encontraron el cuerpo descompuesto, tal y como acostumbra estar un difunto tras cierto tiempo de permanecer enterrado. Se anotó el momento de oír el estruendo y resultó haber sido acontecido en el mismo instante en que el patriarca firmaba la absolución perdida. Obviando el análisis crítico del relato de Rico, ciertamente griegos y turcos estaban persuadidos de que los brucolacos comían durante la noche, se paseaban como los vivos y sus mismas funciones fisiológicas nada tenían que envidiar a las de aquellos que todavía no habían descendido al sepulcro. Si alguno de estos brucolacos es reconocido y desentierran su cadáver, se le encuentra con un tinte colorado y con las venas tirantes por la cantidad de líquido que han chupado y cuando se les abre el cuerpo salen borbotones de sangre tan fresca como la de un joven de temperamento sanguíneo. El mismo de Plan se afirma que es opinión muy extendida en Levante y en otros lugares puesto que los viejos teutones están persuadidos de que los vampiros mastican como puercos en su sepulcro y que es muy fácil oírles gruñir y recurquitar mientras comen. La costumbre de enterrar alimentos con el difunto estaba extendida en algunos pueblos antiguos y aún hoy en otros se reúnen los deudos en una comida de honor del fallecido el cual participa espiritualmente. Thorneford en la memoria de su viaje a Levante relata cómo vio exhumar a un brúcolaco en la isla de Micona en el año 1701. Era aquel un paisano de un natural triste y querelloso circunstancia que es menester tener presente en estos casos y que fue muerto en el campo sin saber por quién ni de qué forma. Dos días después de haber sido inhumado en una capilla del pueblo corrió la voz de que se le veía pasear durante la noche y entraba en las casas para derribar muebles apagar luces abrazar a las personas por la espalda y hacer otras mil extravagancias. Al principio sólo fue motivo de risa pero se agravó cuando los más honrados comenzaron a quejarse. El espectro prosigue Turnifor continuó de esta guisa durante los nueve días que siguieron al entierro. Al décimo según el acuerdo que tomaron los principales de la ciudad se ofrendó una misa con ánimo de expulsar al diablo que se suponía poseedor del infortunato. Concluida la ceremonia religiosa se desenterró el cuerpo y dispusieron a sacarle el corazón lo que excitó los aplausos de todos los reunidos. Pero el cadáver olía tan mal que se vieron obligados a quemar incienso. El humo entremezclado con el hedor del cuerpo ayudó a que éste aumentara y comenzó a calentar los sesos de aquellos infelices quienes creyeron que salía del cadáver. Una vez abierto muchos concurrentes aseguraban que la sangre aún era totalmente colorada y otros juraban que estaba caliente de lo que se concluye que el muerto hizo mal en no morirse de veras o por mejor decir de haberse dejado reanimar por el diablo y ésta es precisamente la idea de que se tiene de los brucolacos los que le habían enterrado supusieron que no estaba tieso y que por lo tanto era un verdadero vampiro. Tan lúbrica como prolífica la primitiva lamia se convierte en afrodita lamia y da origen a distintas lamias o ninfas hondiantes serpentinas ávidas de estrupo y de muerte las orcas las larvas lemures y las estriges criaturas todas ellas fantásticas provistas de atributos de bestia y que atraen a los hombres bien para devorarlos bien para absorberles la sangre. El propio mito recoge con pavor la leyenda Ven oh príncipe bombo diosa infernal terrestre y celeste diosa de los caminos y de las encrucijadas enemiga nocturna de la luz y que sin embargo nos traes la luz amiga y acompañante de la noche errante entre las sombras de los sepulcros te complaces en los largos aullitos de los perros y en el vapor de la sangre verdida oh gorgo morto luna multiforme favorece con rayo propicio el sacrificio ofrecido en tu honor además de los brucólagos el caprichoso antropomorfismo griego atribuye diversas personificaciones a las larvas y espíritus elementales que atormentan a los hombres buscando aplacar en hecho su sed hemática las nix o ninfas los nornes los trolls los kobols los elfos los ludinos y las hadas maléficas transfugas todos ellas de Grecia durante la dominación romana se refugian en Alejandría y se confunden con los distintos digins árabes a la caída del imperio los bárbaros los incorporan a las tradiciones norsas los kobols y los trolls son los espíritus familiares de los campesinos escandinavos al igual que los maridots respecto a los payeses del Pirineo de Lérida les ayudan amigablemente en sus tareas del campo o de la granja si bien antojadizos un día pueden volverse implacables enemigos que beberán la sangre de los caballos e incluso de la de su propio amo los elfos con la variedad de los silvanos rehuían la compañía humana y les gustaba vivir ocultos en la corteza de los viejos robles pero refieren algunas crónicas que cuando los sajones invadieron las costas de los baltos salieron de sus escondrijos para echárseles al cuello y chuparles la sangre los ludinos y las hadas en general más maliciosos que malvatos habían cambiado la ancestral costumbre de beber sangre en el hábito más moderado de colarse en las bodegas para beber vino y leche sin embargo los ludinos y las hadas en general más maliciosos que malvatos habían cambiado la ancestral costumbre de beber sangre por el hábito más moderado de colarse en las botegas para beber vino y leche sin embargo algunos ludinos no consiguieron desarraigarse de su vicio sangriento y no sólo atacan al hombre para absorber su vitalidad sino que son también susceptibles de convertirse en hombres lobo los werewolf de alemania los lupus garu de francia los lobizones de galicia los ludiz de normandia y los bucodax de los eslavos pueden adoptar indistintamente la licantropía y el vampirismo de cualquier modo sea cual fuere su origen el proceso a seguir para librarse del vampiro es inmutable volviendo a la historia del brucolaco de mitcona añade Turfor que los ciudadanos se contentaron con arrancarle el corazón y reducirlo a cenizas pero no por ello consiguieron librarse de él pues al cabo de pocas noches volvía a las andadas derribando puertas rompiendo ventanas destrozando la ropa puesta a secar y vaciando tinajas atemorizados al fin familias enteras abandonaron su casa y llevaban sus colchones a la plaza para pasar en ella la noche los más sensatos retiraron al campo sin aguardar las deliberaciones de los teólogos quienes al fin concluyeron que el exorcismo había fallado debido a que celebraron la misa antes de arrancarle el corazón al vampiro por lo que el diablo tuvo tiempo de volver a acomodarse en el interior del cadáver a pesar de haber rematado el cuerpo con espadas los desórdenes continuaron cada noche cierto día un albanés que se encontraba de paso en micona sugirió que era inútil usar sables cristianos para terminar con el vampiro puesto que aquellos con empuñadura de cruz impedían escapar al diablo siguiendo su consejo retiraron los sables cristianos del tronco del vampiro y le clavaron sables turcos fueron asimismo ineficaces del mismo modo que los ajos y las estacas de madera la decapitación no dio tampoco resultado alguno y por fin venciendo la resistencia de la familia resolvieron quemar el cuerpo del vampiro y al diablo ya no tuvo lugar donde meterse en Roma como antes ocurriera en Grecia los vampiros dieron también mucho de que hablar en su farsalia el poeta lucano relata como el hijo de Pompeyo acude al oráculo de Tesaliana y retrata así a la profetisa vampiro la muerte no le intimida tan pronto tiene necesidad de sangre humeante cuando surge de la herida como quiere para sus sacrificios una carne viva y un corazón palpitante desgarra las entrañas de una madre y arranca el fruto prematuro para ofrecerlo a sus dioses sobre un altar ardiente toda muerte le sirve de la mejilla suave de los adolescentes arranca ese bello tierno que anuncia la flor de la edad de aquel que muere en su juventud son sus cabellos los que le atraen asiste a la muerte de sus allegatos y sin piedad por los seres más queridos se arroja sobre el moribundo y fingiendo darle el último beso le corta la cabeza o con diente limpio muerde la lengua ya helada casi pegada al palatar y sobre sus labios muscios le confía los negros secretos que ella hace pasar a los infiernos la diabólica compulsión del vampirismo se transmite hasta nuestra época no solo tienen sed de sangre aquellos por fortuna escasos psicópatas que la sociedad recluye en los asilos de alienados tal vez algunos de ellos con su apariencia de hombres y mujeres perfectamente normales se mueven entre nosotros recordemos si no la confesión de John Hyde el vampiro de londres cuya declaración publicó el rotativo france de machet el 14 de agosto de 1949 y en la que manifiesta su latente gusto por la sangre cuando niño ya se cortaba los dedos para absorberla y como hombre ya un fortuito accidente de automóvil que le produjo una fuerte hemorragia en la cabeza le reveló bruscamente la voracidad insaciable que sentía por dicho líquido durante muchos meses luchó contra su sed devoradora y se refugió únicamente en sus terribles y voluptuosos sueños vi un bosque de crucifijos así nos describe su sueño que se transformaba gradualmente en árboles creí observar primero rocío o gotas de lluvia resbalar por las ramas pero acercándome comprendí que era sangre de repente el bosque entero comenzó a retorcerse y los árboles resumaban flujo salía este de los troncos y resbalaba por las ramas totalmente rojo tuve la sensación de irme debilitando de perder todas mis fuerzas percibí a un hombre que iba de árbol en árbol y recogía la sangre cuando la copa estuvo llena se acercó a mí bebe me dijo pero yo estaba paralizado el sueño se disipaba pero era yo mismo quien me desvanecía y era consciente de ello quería impedirlo y tender y tender mi ser hacia la copa me desperté en un estado de semicoma y desde entonces la mano me tendía la copa que yo no podía alcanzar y esta horrible sed que ningún hombre conoce se instaló en mí para siempre y como el sueño le dejaba aún más sediento Hyde no tuvo otra alternativa que el crimen para aplacar su avidez de sangre detenido al fin y juzgado fue condenado a muerte y ahorcado en la prisión de Wandsworth el 10 de agosto de 1949 megalómano apropiándose de una paradoja de Weil declaró al subir al cadalso a causa de sus prejuicios no lamento abandonar Inglaterra gracias a nuestros suscriptores y a nuestros patreons que hacen posible que el canal siga creciendo muchas gracias si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo muchas gracias gracias